Sé lo que viste en mí, para amarme tan fácil. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí, tanta gracia no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. No sé lo que viste en mí, para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí, tanta gracia no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. En ti. En ti. En ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. En ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Gracias.